que también él debe ser honesto y yo creo que lo es y en algún momento debe decidir si puede jugar solamente 45 minutos a un buen tiempo o 100 o 90 minutos a un buen nivel. Entonces yo siento que a Rafa ya no le está dando bien físicamente eso que tenía antes y tiene que ser honesto, yo si lo llevan es bien merecido que lo lleven a un mundial, pero yo si en su lugar ya me hubiera retirado de la selección.